Quiero despertarme y mirarte junto a mi Quiero enterarme como es que te conseguí Tu cuerpo al dar y amarte más de ti Escuchar que no te irás Toda mi pasión la tienes y mi corazón lo tienes Mi satisfacción la tienes, nena Pide lo que quieras y al instante lo tendrás Pero no me hieras porque te arrepentirás Tu piel está viviendo amor y lo tendrá en su interior Pídeme algo más, me tienes Mi furia y mi paz las tienes No es pasión fugaz, me tienes, nena Toma mi calor, pierde tu temor Hablo por amor Me tienes, nena Amar así es comprender Que descubrir el amanecer Pídeme algo más, me tienes Mi furia y mi paz las tienes No es pasión fugaz, me tienes, nena Toda mi pasión la tienes, nena Toda mi pasión la tienes y mi corazón lo tienes Mi satisfacción la tienes, nena Toda mi pasión la tienes, nena Toma mi calor, pierde tu temor Pierde tu temor, me tienes Pierde tu temor